santo bienvenido a mi canal belleza subjetiva les cuento que la competencia internacional se pone cada día más buena ya se eligieron a las tres candidatas con las mejores voces de la competencia de acá se hace una prueba de canto donde las chicas demuestran su talento estas tres mujeres se van a presentar el 22 de octubre en la preliminar harán su aparición final y luego en la final se va a decir quién es la ganadora absoluta de esta competencia tres mujeres que realmente lo hicieron increíble que le ganaron a todas estas candidatas que demostraron que ellas son las mejores las mejores con una voz maravillosa y que lo hicieron increíble por eso quiero que ustedes en los comentarios me digan cuáles de estas tres mujeres las voy a presentar a continuación que creen que se ganará esta competencia venezuela se metió el top 3 de esta competencia de la mejor voz de miscrán internacional es una mujer preciosa una mujer que tiene una voz espectacular lo hizo increíble ella puede ser la ganadora se estará presentando este 22 de octubre en la preliminar sé que no va a ser increíble venezuela está fuerte otra que también estuvo en el top 3 fue trinidad y tobago esta morena tiene una voz pero maravillosa ella va a estar también dándolo todo en esta preliminar para poder ser la ganadora de esta competencia que se hace en el discrán la mejor voz otra que también estuvo en el top 3 de esta mujer lo hizo de maravilla ella podría ser la ganadora absoluta también de esta competencia de verla tiene una voz maravillosa esta chica sé que lo va a ser increíble cuál crees tú que será la ganadora